Primero, pronunciamiento tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Segundo, llamado de excepciones extraordinarias de los gobernadores fronterizos y de la Conferencia Legislativa Fronteriza también. Tercero, reforzar con recursos humanos del Gobierno del Estado o de la Comisión Estatal de Derechos Humanos las oficinas que atienden mexicanos allá. Estuve en 1998 visitando los controlados. En Arizona está el controlado de Phoenix. Hay oficinas consulares en Nogales, en Tucson, en Yuma. Yo creo que ahí pueden designarse algún elemento del Gobierno del Estado de Chihuahua para atender a nuestros compatriotas una vez que se pasen los 90 días y entre en vigencia esta ley. Y eventualmente, si estas medidas, si por las buenas no funcionan las cosas, por el cabildeo, entonces promover muy activamente este boicot a Arizona. Bueno, desgraciadamente tendríamos que usarlo. Hay que decir que la Organización de Estados Americanos, a través de su presidente, Infusa, acaba de también señalar que es una medida tentatoria a los derechos humanos.